¡Chinita Cordillerana y sus Chimaichis! ¡Para todo el Valle de Conchucos! Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Nunca dejarás de amarme, Cholito Porque amores como el mío nunca encontrarás Yo soy tu chilita Cordillerana Para mí ya no hay cariño, ni un poquito de consuelo Para mí ya no hay cariño, ni un poquito de consuelo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Si estoy llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Si estoy llorando por tu querer, si estoy sufriendo por tu amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que buscó Y como baila en Lugma Yumba la familia en Liñán Vega Gaitán ¡Qué bonito! En el camino de Herradura hay una cruz de madera En esa cruz está una plantita Nadie la riega, ¡qué lindo florece! Por el camino de Herradura voy divisando tu hermosura Solo el viento, el rocío de los andes acaricia aquella plantita Por el camino de Herradura voy divisando tu hermosura Por el camino de Herradura voy divisando tu hermosura Solo el viento, el rocío de los andes acaricia aquella plantita Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás ¡Qué bonito! Seguimos con Machi Machi Yo no quisiera enamorarme Yo no quisiera ilusionarme Porque los hombres son picaflores Que van volando de rama en rama Porque los hombres son picaflores Que van volando de rama en rama Si tuve un tropiezo en esta vida Si tuve un tropiezo en esta vida He aprendido a levantarme Para seguir con mi camino He aprendido a levantarme Para seguir con mi camino Yo no quisiera enamorarme Yo no quisiera ilusionarme Porque los hombres son picaflores Porque los hombres son picaflores Que van volando de rama en rama Porque los hombres son picaflores Que van volando de rama en rama Por eso yo no quisiera enamorarme de nadie Para no seguir sufriendo por un amor traicionero Por eso yo no quisiera ilusionarme de nadie Para no seguir sufriendo por un amor traicionero Para todos los picaflores Para todos los picaflores ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cananga Cholo! ¡Tuyo, culo, tuyo, culo, guararillón! ¡Ups! 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 ¡Qué bonito! ¡Ups! 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 ¡Seguimos con la alegría! ¡Son los Chimaichis! ¡Como a ti te gusta! ¡Es la alegría! ¡Es la alegría del pueblo! ¡Ups! 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 ¡Esa zapateadita! Para el pequeño Estefano Vega Solís Y nos vamos a San Luis Guari Chacas Guayabamba ¡Vámonos Pablito Santiago! ¡Ups! 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 ¡ Gracias.